Un café con sal Van a sin llorar Están a temblar Resiento que se acerca al final Y solo quedará Los buenos momentos de ayer Fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Me recordarás La tarde de invierno por Madrid La noche se queda sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Malvente esperando en mi pantalla Sentado en el suelo sin pensar Yo sentía que me iba a morir de amor Malvente esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar No puedes contar conmigo Por Paraná La tarde de invierno por Madrid La noche se entera sin dormir La vida se pasa Yo me muero Me muero por ti Amén Amén Gracias.